La Policía Nacional Civil liberó este martes un delfín que había encallado en una playa de San Luis la Herradura, en Napaz, tras ser arrastrado por el fuerte oleaje. El mamífero de la especie conocida como boca de botella fue visto fuera del mar por una residente del cantón El Mozote. La mujer alertó a las autoridades, quienes llegaron al lugar y en conjunto con lugareños improvisaron una poza mientras esperaban la llegada de personal de medio ambiente para evaluar al animal. Tras comprobar que su estado de salud era perfecto, las autoridades procedieron a subirlo a una lancha para liberarlo mar adentro. Este es un informe de laprensagrafica.com